... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Hay muchos sanjuaninos que van los fines de semana a Mendoza. ¿Qué tiene atractivo Mendoza? Igual yo este fin de semana estaba en Córdoba, pero tiene su atractivo Mendoza. Está bien, yo pregunto. Pero son caravanas que salen para Mendoza los fines de semana, ¿no? Hay un poco más de abanico de cosas a lo mejor. Pero bueno, depende de los gustos. Está más barato Mendoza, además, dicen. Sí, siempre para mí sí un poco más. Es que me parece que San Juan, en cuanto a comida, salir a comer y demás, es caro. Es caro. En realidad, en Mendoza tenés más barato y muchísimo más caro. Tenés opciones. Es decir, hay lugares en Mendoza que son, pero por lejos, más caros. Comenzamos con las noticias. Juanca, hoy tenemos un programa con muchos invitados. Presentamos quienes nos acompañan en este bloque. En este bloque nos acompaña la médica infectóloga Rosa Contreras. También está con nosotros Nuria Fernández Herranz. ¿Es así? Sí. Es directora de coro. Está en San Juan dentro de un curso de formación profesionalizante para coreutas y directores. Viene de España. Y también está con nosotros Carlos Fernández, coach, psicólogo. Si bien está en San Juan de hace muchos años, también es de España. Bueno, comenzamos. Ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. ¿Saben qué edición estamos? 9-9-6. Dentro, el viernes próximo, llegamos a las mil. Y con esto, yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial, porque comenzó con el trabajo de home office. ¿Con la pandemia? Plena pandemia. A partir de ese día, en el diario solo hay máquinas que se mueven solas. Y mucha gente trabajando cada una desde su casa. Y se dejó de imprimir. Y se dejó de imprimir. Muchas cosas que se adoptaron de un día para el otro. Nos cambió la vida. Y profundizó problemas preexistentes, para bien o para mal. Hay un antes y un después. Un antes y un después, ¿no? Algo de esto vamos a hablar con la doctora Contrégas enseguida. Tema de hoy de Nuevo Mundo. Mercado Libre denuncia a Modo. Modo es una aplicación de los bancos. Son 36 bancos, casi todos los bancos más grandes del país. Por cartelización, dice Mercado Libre. Modo a su vez los acusa de monopolio. Acá no hay ninguno, ni que sea muy chiquito, ni que estén abusando uno del otro. Es una pelea de gigantes. Mercado Libre es un gigante a nivel mundial. Los bancos que tienen Modo quieren sacarle parte del negocio que consiguió Mercado Libre. Pero la cuestión es que están llevando a la justicia lo que cada uno considera, que como mueve uno y otro, se van haciendo juicios permanentes. Lo que dejemos en claro algo, no es una pelea entre santos esta. Acá no hay santos. Es un negocio. Y de plata. De esto se está hablando. Plata y los usuarios pagan. Y sea uno, sea otro, lo pagamos nosotros. Obviamente que han hecho la vida más fácil en muchos sentidos. Entre otras cuestiones, mucha gente ya no maneja billetes. Es mucho más cómodo en muchos sentidos. Pero también son negocios muy grandes que están peleando. Fíjate cómo cambian las cosas. Por ejemplo, el banco, cualquier banco, te manda la tarjeta. Utiliza un servicio. Supongamos puede ser OCA. Por decir, OCA viene normalmente en una casa. Ya trabaja el hombre, trabaja la mujer. Los chicos van a los colegios. No hay nadie. Entonces te dejan un papel. Que no trate de comunicarse con ellos, sino es a través del teléfono para que te den un turno. Ahora bien, del reverso aparecen números. Uno llama esos números y no contesta a nadie. Hay que esperar que la tarjeta de uno ande dando vueltas por ahí, que vuelva o no vuelva. Pero a su vez, si uno también llama al banco, el banco dice, ah, no sabemos, esto viene de otro lado. Este es el mundo que hoy vivimos. ¿Para bien o para mal? El banco libre yo creo que vino a ser disruptivo. Es decir, nos dio la posibilidad de poder transferirnos dinero gratuitamente, cosa que con los bancos no pasaba. Y nos pagó un interés. ¿Me entendés? Nos dio la posibilidad de abrir unos nuevos horizontes para poder trabajar de una manera el dinero que no estaba anteriormente, además, que monopolizado. Y eso no gustó a los bancos. Bueno, son negocios que se van metiendo. Claro. Está bueno. Patricio Moreno. El usuario sale beneficiado. Vamos a indicar que hoy se dio a conocer una estadística que es bastante buena. Porque en lo que va en estos 8 años, estos 8 meses del 2024, se han recibido 35 tejidos de córnea donados por pacientes que fallecieron. Pero esto ha posibilitado hacer descender la lista de espera de quienes estaban esperando un tramplante. Y manifestaron que de los 50 que eran históricos, hoy solo se tienen entre 5 a 6 personas que están esperando ser tramplantadas. Así que es una buena cifra para este 2024. ¿Joana? Este fin de semana San Martín ganó. Y no solo ganó, gustó y goleó. 4 a 0 ganó el verde y negro a Chacaritas. Lo hizo acá de forma local. Y además aprovechó el resultado de San Martín de Tucumán que empató 1 a 1 con Arsenal. Ahora San Martín volvió a la punta, de hecho le ha sacado una leve ventaja de goles a San Martín de Tucumán y el próximo partido se enfrentan los Santos. ¿En Tucumán? En Tucumán, sí lo van a hacer. Viajan y obviamente buscando. Realmente un partido de 6 puntos porque se va a terminar de ir definiendo quién va a ser, quién va a jugar con el otro puntero de la otra zona para poder ascender a la primera. San Martín tiene una ventaja, gane o empate, se dio en la punta. Sí, por ahora en este momento por diferencia de goles sí. Son 9 partidos que quedan, después de este clásico van a quedar 8 fechas. ¿Para quién termina primero? Ya los dos casi, casi como que están clasificados a la otra zona. No se llenó la cancha de San Martín, pero hubo más gente que en otras oportunidades. Tal vez por el buen clima que hizo. Sí, también puede ser eso. Pero bueno, el hincha verde y negro está sumamente entusiasmado y bueno, no había sido muy bueno el partido anterior, pero obviamente este fin de semana San Martín gustó. Después lo otro que el campo de juego está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Todos coinciden que independientemente de los resultados San Martín ha sacado muchas ventajas respecto a otros clubes en lo institucional. Sí. Juanca, otra noticia. En noviembre a nivel nacional se va a empezar a utilizar en la administración pública lo que se llama el silencio positivo. Hasta ahora es el silencio negativo. ¿Qué es lo que significa esto? Uno presenta un trámite en la administración, después de determinados días sin que le respondan se considera como que lo niegan. Esto es un problema de la administración que no responde. Entonces a partir de ahora, si no te responden, es como que te aceptan lo que vos pedís. Ahora bien. Para pelear contra la burocracia es excepcional. Porque la realidad es que uno no puede esperar. Por ejemplo, tenés que inaugurar un negocio, no te fueron a controlar en determinada cantidad de días para darte la habilitación, es un problema más del Estado que tuyo. Si todo es con buena intención, está muy bien. ¿Cuál es el problema? Imagínate a alguien, un empresario que ocupa terrenos del Estado y le dice al Estado, bueno, queremos regularizar esto. Y alguien en el Estado lo cajonea. Y se puede quedar con un terreno que es del Estado, se lo puede quedar ese particular. Bueno, pero en ese caso es que el Estado tiene que tener una defensa. ¿Algo hacer con el funcionario que lo cajoneó? Está bien, pero vos sabés que acá... Porque la vida sigue acá, este es el problema. La burocracia nos domina, acá y en cualquier lugar. ¿En lo judicial también? Bueno, en lo judicial anda bastante bien. Pero acá no, esto es administrativo. Administrativo. Hoy dieron a conocer cifras de lo judicial. Sí, el sistema acusatorio lleva seis meses, de febrero a agosto. Para tener una idea, la cantidad de causas, son 20.000 causas las que han tramitado. Dentro de eso, hay cuestiones menores y hay delitos que han sido bastante importantes. La mitad son de delitos contra la propiedad. Bueno, este es un tema para analizar. Que haya 20.000 causas en seis meses, ¿cuántas somos las familias en San Juan? 150.000, no hay más. 150.000. Y hay 20.000 causas en seis meses. Es altísimo. Es altísimo. Y esto empieza a ver donde no alcanza solamente con una sentencia judicial. Porque tiene que ser acompañada por otra serie de cosas que hoy no existen a igual nivel. Supongamos, ¿cuál es la pena? ¿Dónde se hace cumplir esa pena? ¿Dónde está la parte de readaptación del individuo? ¿Qué pasa con ese individuo después que cumple la pena? Bueno, de esos 20.000, el 10% más o menos es delito genérico. Puede ser abuso, puede ser violencia. Y el 10% es de todo lo que tiene que ver con estafa y delitos informáticos. Lo bueno de esto es la información, que haya información. Lo malo de esto es que hay un sector que funciona bien, que es la justicia, y otros sectores que no acompañan. Y esto no se dice. ¿Que es parte de la justicia también? Que es parte de la justicia. Hay dos justicias, digamos. Esto es. Bueno, esto existe. Patricia. En estos momentos la policía junto a la justicia están investigando porque hubo una denuncia de la madre de un chico de 11 años que manifestó que ayer tuvo que socorrerlo porque lo trataron de raptar. El chico tiene marcas en los brazos y se ha empezado a investigar todas las cámaras que hay en las proximidades al loteo municipal de Santa Lucía. Esto es lo que está investigando la policía y la justicia en estos momentos. Hoy, en estas horas, están haciendo rastrillajes debido a que han podido seguir la secuencia de una de las cámaras. ¿Joana? Sí. Una noticia que llevó esta mañana que tiene que ver con la selección argentina es que Pablo Dybala volvió a ser citado para los próximos juegos de eliminatorias de la Argentina. Va a jugar el 5 con Chile, el 10 con Colombia. Y se empezó a hablar mucho que capaz que Lionel Scaloni tuvo en cuenta, obviamente, el hecho de que este jugador decidiera quedarse en el Roma, no irse a Arabia Saudita. Realmente rechazó un contrato de 80 millones de dólares. Y, pero bueno, Pablo Dybala vuelve a estar citado para la selección argentina. Y ya se descarta a Messi, se descarta a Demariad. Sí, ya es totalmente descartado. Messi no llega por su lesión. Y, bueno, Demariad lo dijo que puso fin a su carrera en la selección. Bueno, debutó un jugador campeón del mundo en River. Sí, es así. Marcos Acuña debutó en River. Lo jugó este partido con River News. La verdad que fue un partido que no tuvo el mejor resultado en el sentido que fue un empate para River. Se habló mucho de que habían tres jugadores de selección. Pero la realidad es que también se acortó una racha de River. Llevaba 43 partidos consecutivos en el Monumental metiendo goles. Bueno, pero independientemente de esto, son tres jugadores de selección. Un arquero que nunca jugó. Sí. Salió campeón del mundo sin jugar nunca. Acuña sí jugó. Acuña sí, con Tragrafico eran los laterales. Sí, sí. Y Pesela acá. Ahora, lo que me extraña es que Acuña dijo estoy acá porque el único que me habló fue... Callar. Sí, porque Racing supuestamente se quejaron de que por qué había ido a River y dicen, nadie me llamó. Es así. Hablando de Racing, peché un poco. ¿Cómo? Iba con dos jugadores más, empatar 0 a 0. ¿Qué pasó ahí? Bueno, este domingo... Pesó la camiseta. Sí, 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 jugó. El clásico de Avellaneda del partido terminó 0 a 0 con un arbitraje un poco dudoso, tanto como algunas rojas para Independiente, como el gol ha anulado a Sosa. La realidad es que Independiente quedó con nueve jugadores. Y bueno, hay que tener en cuenta que el gran protagonista de la noche fue el arquero de Independiente, Rey. Realmente atajó un montón de goles y bueno, Racing no pudo convertir, Independiente defendió y el partido terminó 0 a 0. Bueno, lo que me llamó la atención son las declaraciones de la hija de Carlos Saúl Menem. ¿Qué le dice al presidente? Mi papá lleva la delantera, a raíz de que Yuyito González, que había sido novia, amante, compañera, no sé qué, de Carlos Menem, 40 años después o 30 años después, es la novia del actual presidente. El tema es que la hija aprovecha la ocasión, le dice, perdón el presidente, pero mi papá lleva la delantera. Es decir, creo que le está diciendo... Sí. Me quedaría de segunda, no sé. No, lo que creo que le está diciendo es que en general, no solo en esto, todo lo que está haciendo mi ley ya lo hizo Menem hace 30 años. Desde lo económico, desde lo amoroso, de todo tipo de cosas. Bueno, lo hizo sin pelearse con nadie. Sí, pero también tuvo sus cosas Menem, no se fue tan querido. No. Hay un dato de San Juan, ¿te parece por qué han dicho que llevan dos meses sin ningún tipo de notificación de un caso de dengue? Lo que es bueno, pero yo no sé si previsible por lo frío. Podríamos preguntarle a Rosa si es un dato para alegrarnos o lógico. Es un dato esperable por la época que estamos viviendo de frío, en realidad, pero no es un dato para quedarnos tranquilos de ninguna manera. El huevo de la Edes permanece durante todo este tiempo en los lugares donde se ha quedado y cuando aparezca el calor, esos huevos van a eclosionar. ¿Es de alguien que vino de afuera o un caso autóctono? No, nosotros ya tenemos el vector desde hace mucho tiempo. O sea, de hecho, nosotros lo que tuvimos en abril de este año fueron la mayoría casos autóctonos. O sea, el vector lo tenemos. Tenemos el AEDE. El AEDE está en muchas partes de la provincia, por lo cual los huevos que ha depositado en esos sectores no mueren. El mosquito sí no vive en temperaturas de frío, pero sí el huevo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer durante todo este periodo, hasta que venga la época donde hace calor, es tratar de controlar todos estos sectores que acumulan agua, cepillar las cosas donde le damos agua de comer a las mascotas. Por ejemplo, que acostumbramos a llenarlas, pero no limpiarlas o cepillarlas. Y eso, ahí es donde se acumulan los huevitos de esta mosquita, de la hembra. Vamos a suponer que la gente no hace caso de esto, porque es lo normal que pase. Sí. ¿Hay vacunas? Sí, hay una vacuna que está probada en la Argentina, que es una vacuna tetravalente, que es una vacuna virus vivo, que tiene sus particularidades, porque es una vacuna que ha sido probada en chicos de 4, 16 años, y que tiene mayor protección en esa población, es donde se llama más estudiada, ¿no? Y en gente que ha tenido dengue, ¿no? La protección en gente que no ha tenido dengue, o en personas de mayor edad, mayor pasado, digamos, pasada cierta edad, 50, 60 años, no está estudiada, digamos, la inmunogenicidad de la vacuna, ¿no? De todas maneras, en la Argentina no hay un tope de edad. Brasil, por ejemplo, vacuna, porque tiene una endemicidad impresionante. Entonces, ellos han adquirido la vacuna y están vacunando a casi toda su población, pero porque tienen muchísima cantidad. Argentina no está en el calendario. Argentina está... Nosotros tenemos sectores en nuestro país, en el norte, Misiones y Salta, por ejemplo, que son de mucha circulación y mucha endemicidad, donde desde enero y febrero, esas dos provincias ya comenzaron con la vacunación en ciertos grupos etarios, vacunando chicos, y hasta casi 60 años, 50 años, están vacunando personas en esos lugares. Y hay otras provincias que están comprando, adquiriendo ellas, digamos, por sus métodos o por sus propios métodos, la vacuna. Pero con estas particularidades, ¿no? Sabiendo que los más beneficiados van a ser los que han tenido dengue, donde la vacuna tiene mayor protección, y en grupos etarios menores. En los grupos etarios mayores o en los grupos etarios o las personas que no han tenido dengue previamente, y la inmunogenicidad no está estudiada. Eso no quiere decir que no se la puedan colocar, ¿no? Pero por eso es que se prioriza, me parece, las provincias donde tienen mayor transmisión. Vi un documental, que parece que fue de hace mucho tiempo, pero todavía lo estamos viviendo, que era sobre el COVID. Hecho parte en Estados Unidos, parte en la Argentina, y donde había muchos testimonios que se preguntaban si hemos entrado en una era de pandemia y cuál es el origen de las pandemias. El origen de muchas pandemias a veces es... O sea, todo lo que lleva a una movilización de gente, la industrialización, los viajes, la falta en algunos países de recursos, de saneamiento ambiental, del agua, etcétera, etcétera, favorecen la aparición de este tipo de enfermedades. Nosotros ocupamos, por ejemplo, fiebre amarilla, brotes de fiebre amarilla, fiebre amarilla generalmente es selvática. Cuando el hombre inrumpe en la selva, ya la hace más urbana, o sea, ya se transmite y se transmite entre humanos a través de los mosquitos. Entonces, todas esas cosas llevan... O sea, todo lo que haga el movimiento... Tenemos que pensar que estas cosas no solo aparecen por humanos, ¿no? Tenemos que tomarlo como un enfoque de lo que llamamos ahora una salud, que es trabajar en la salud humana, en la salud medioambiental y en la salud animal, porque estamos todos entrelazados. Escuchaba hace mucho tiempo Bill Gay que decía que no terminó todo con el COVID, que van a venir otras pandemias. Claro, es posible, es posible. De hecho, aparecen nuevos virus, esto que está pasando con la viruela símica es una viruela que... La Argentina, o sea, está en el mundo, está erradicada la viruela humana desde 1980. Y esto es gracias a la vacuna. Las personas que... La vacuna se colocó hasta 1978 acá para la viruela, ¿no? Y se erradicó esa enfermedad. Y esta viruela, que es una zoonosis, porque es una viruela transmitida de animales a un humano y que después se transmitió entre humanos, es endémica de ciertas áreas de África. Y lo que ha pasado en este último tiempo es que salió de estos lugares de África a otros países, incluso... Y lo nuevo es que nosotros tuvimos entre el 22 y 23 aproximadamente una cierta cantidad de casos que son los que se han presentado en un año, lo que se presentó en el primer año son los que se han presentado en esta mitad del año, del 2024. Y esto es lo que llamó la atención a la Organización Mundial de la Salud, por eso llama a esto de una vigilancia internacional, alerta internacional, porque han aparecido nuevos clavos, digamos, nuevos tipos de este virus. Actualmente no lo veo en las noticias policiales, pero hubo una época para 20, 30 años que incluso en los frontueros policiales figuraba picado de viruela. Era algo común, gente que había superado, no había muerto, pero estaba picado entero, ¿no? Sí, sí. O sea que ha sido... Ha habido época que la viruela llegó muy fuerte. Sí, sí, la viruela en el mundo fue bastante importante. El hecho de haberlo... Y eso para nosotros es algo importante también recordarlo que con una vacuna se pudo erradicar una enfermedad. O sea, el mundo puede estar libre de esa vacuna. Y una cosa también, la vacuna se colocó hasta el 78. Toda la gente que se ha vacunado antes del 78 tiene cierta protección contra la viruela símica, ¿no? No lo recordamos, pero han habido epidemias muy graves. Yo lo... Por referencia más cercana es la poliomielitis, ¿no? La polio también fue terrible. Y hay lugares en el mundo donde muchos lugares donde hay estas sociedades o comunidades antivacunas donde todavía hay virus polio salvaje. O sea, pacientes con polio. El otro día estaba acá una persona que ha viajado mucho por cuestiones de minería, se ha pasado muchos años en el exterior. Le tocó en una parte de África que estaba un tiempo. Tenía un dolor de muelas tremendo. Y entonces le dicen andá a ver a un dentista que te saque la muela. Dice, no, el 50% de la población está infectado de HIV. No puedo ir. Se tuvo que venir desde allá acá para que lo atendiera el dentista. Y la empresa le pagó el viaje. Es decir, todavía hay sitios del planeta que están librados a lo que sea. Claro, lo que pasa es que con las corrientes migratorias que hay hoy en día es tremendo. Las enfermedades, siempre yo lo repito y lo repito, las enfermedades infecciosas viajan, casi todas, ¿no? viajan en avión. O sea, en 12 horas se transmiten de un lado o de otro lado del mundo. Está bien, pero descartamos totalmente que sea una pandemia de laboratorio. La decímica, sí. Cualquiera, cualquiera pandemia. No, yo la verdad que elijo creer que esto no es algo probado. Todos elegimos creer porque si no sería pegarse un tiro. Sí, sí. Yo elijo creer distinto de la doctora. Yo soy antivacuna de la que ha habido ahora, de la del COVID, porque considero que las vacunas tienen que tener un tiempo, un tiempo para estudio, un tiempo para análisis, para pruebas. Creo que se ha vacunado un poco a la ligera y hay grandes consecuencias hoy en día. Pero... De eso tengo muchas cosas para... Un debate muy interesante. Yo me pongo en el lugar de los que teníamos que sí o sí vacunarnos por una cuestión de edad y el día que llegó la vacuna que yo fui al vacunatorio y había gente llorando. Agradeciendo la vacuna. Salir esa gente con la confianza que volví a recibir los hijos, volví a recibir los nietos. Yo no salía tan antivacuna de ninguna manera. Está bien. No. Y los resultados se vieron en la práctica. Claro, bueno, eso se vio en la práctica y lo otro que por ahí lo que muchos desconocen, coronavirus no es un virus nuevo, no apareció en el 2019. Coronavirus tenemos brotes de 2003, 2013 y desde ahí entonces vienen estudiándose todas estas vacunas. No son vacunas nuevas. Lo que pasó en la época cuando apareció la pandemia con la necesidad y urgencia que necesitábamos la vacuna es que muchas de las cosas que vos decís que, porque voy a decir muchas vacunas necesitan el tiempo para cumplirlo. Estos tiempos se cumplieron pero en forma simultánea para poder llevar, enfrentar la mortalidad que estábamos llevando con el COVID. O sea, el que ha vivido como hemos vivido nosotros, pacientes jóvenes morirse por COVID versus lo que pasó después de la vacuna y lo que vemos ahora que lo que están internados son los pacientes no vacunados. Entonces, en realidad bueno, ahí hay toda una explicación. Pero lo fundamental es quedarnos tranquilos que no es un virus aparentemente peligroso. No, esta es una zoonosis. Hay 10 casos creo que en Argentina de los cuales ya hay algunos que no han sido viajando. No olvidemos que los virus viajan también en avión. Sí, sí, seguro. Los virus solo faltan que entren por el surtidor de la casa. Bueno, en Estados Unidos están haciendo porque ya no se controla el COVID pero sí siguen haciendo estudios cloacales y la cantidad de COVID que hay es mucha. En todos lados parece que hay COVID. Muchos acá. De COVID y el otro gran flagelo que tenemos y que no es menos importante yo donde puedo lo incluyo es el tema de la resistencia a los antibióticos. O sea, podemos llegar a estar en la era post-antibiótica y eso es gravísimo. La cantidad de casos de gastroenteritis que hay en estos días es tremenda. También son bacterias. Por bacterias la mayoría. Antes que Patricia se nos duerma. Una información. Vamos a destacar que hoy están investigando qué pasa en una escuela de Hachal. En la escuela Marcos Sastre la han debido cerrar porque las aulas vibran y se siente un zumbido que lleva dos semanas. Motivo por el cual ha viajado una comisión del Ministerio de Infraestructura para determinar lo que han podido ya saber y corroborar que no es que se está desmoronando por debajo del suelo que pensaban que quizás un pozo negro podría haber provocado esto. El problema han cortado los servicios tanto del gas como la electricidad pero no encuentran todavía qué es lo que hace que las aulas vibren y haya un zumbido. Así que están investigando. Los chicos no tienen clase están recibiendo clases por las plataformas de internet. Cosa de brujas. ¿Será? Bueno, vamos a ir a un corte ya llegó la intendenta o intendente no sé si le vamos a preguntar a ella cómo se siente mejor de Cauce. Muchas gracias doctora Contreras. No, gracias a ustedes. Ya volvemos. Bueno, decíamos que se agrega a la mesa Romina Rosa intendenta de Cauce. y ya está aclarado que le da lo mismo que sea intendente o intendente. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Siempre hay que agregar una cuotita hay que sumar al género y ayudar a las mujeres así que en buena hora que se pueda decir intendente. Bueno, ¿por qué no presentamos a Tatiana? Hablamos con Nuria. Nuria es directora de... Perdón. Tres en el próximo bloque directora y productora de películas San Juanina que ahora han estado en Chile ganando premios y se van a Europa. Ah, bueno, está bien. Tatiana Oruste y Ana Clara Agustero. Pero, Nuria es directora de coro, está haciendo un curso de formación profesionalizante para coradictas y directores en el auditorio con Victoria del 26 al 30 de agosto. Antes de entrar en el tema, imagino que hoy había podido conocer el auditorio. Sí, sí, he tenido la oportunidad de conocerlo a través de las actividades que hemos estado realizando a lo largo del día de hoy y yo lo había conocido también en una visita previa que había hecho a San Juan hace unos años. Así que, bueno, su fama le precede además, tanto a nivel nacional como incluso internacionalmente, que es un espacio que acústicamente es privilegiado. ¿Está bien ganada la fama? Por supuesto que sí. Bueno, cuéntenos qué es lo que es este curso, de qué es lo que se trata. Bueno, este curso trata de acercar, digamos, perspectivas en cuanto a la formación en técnica de dirección coral y, bueno, pues la experiencia que pueda compartir con los alumnos a lo largo de estos días pienso que les puede servir para, bueno, pues aplicarlo en sus proyectos corales y consolidar de alguna manera pues también los recursos en ese medio de comunicación que es el gesto de dirección a la hora de establecer un discurso interpretativo con el coro. Dentro de los coros están los coros profesionales, están los coros de chicos, pero también ha avanzado mucho el coro de gente mayor y a partir de ahí la necesidad de directores de coro en España. ¿Pasa o menos similar? Bueno, en realidad es algo universal. Podríamos decir que la música coral está adquiriendo cada vez mayor protagonismo. En estos días también venimos hablando también de que se está empezando a investigar mucho en torno a la música coral como un instrumento que tiene grandes capacidades a la hora de, pues por ejemplo, generar tejido social, una transversalidad muy importante en todas las cuestiones educativas que van más allá de la música, por ejemplo, entre la población infantil a la hora de, pues adquirir una disciplina, un respeto por los demás, ir a aprender a escucharnos, etcétera, el trabajo en equipo. Es decir, hay muchos parámetros que pueden servir para formar a las personas más allá, simplemente de lo musical. Y luego también hay estudios de investigación que están poniendo en valor toda la utilidad de la música coral en determinados sectores de la población como puede ser la tercera edad, como puede ser en cuestiones terapéuticas, por ejemplo, en ámbitos de salud mental. Es decir, que realmente la música coral se convierte en un instrumento al servicio de la sociedad que puede tener diferentes focos y que pueden ir mucho más allá de lo artístico. ¿Cualquiera puede integrar un coro o hay que tener determinadas aptitudes? Bueno, depende del coro y depende de, o sea, sobre todo depende de la finalidad del coro. En principio, todo aquel que tenga posibilidades fonatorias desde el punto, o sea, y con, y, desde el punto de vista vocal que no tenga ninguna patología, incluso si hay los famosos problemas de oído, podríamos decir, estos también se pueden trabajar. Todo con el tiempo y con la dedicación necesaria es educable y, en principio, sí, cualquiera puede, podríamos decir, puede tener una práctica vocal, una práctica coral en un colectivo, pero depende de la capacidad, depende de la formación, depende del entrenamiento, bueno, pues hay que buscar el grupo adecuado. Vamos a suponer a alguien que tiene, no tiene oídos, que hasta desafina cuando toque el timbre. Yo, me pongo el tiempo. Por ejemplo, puede estar en un coro a aprender algo o ya es tarde. Nunca es tarde para aprender, siempre hay margen de mejora, siempre hay margen del aprendizaje, por supuesto, hay que estar en, digamos, en manos de un profesional cualificado, en casos, podríamos decir, muy severos, pues quizá es mejor buscar un entorno o trabajar en una primera fase más individualmente y luego ya, digamos, que implementar la actividad coral en el colectivo. Depende de las circunstancias. No se puede, es una opción, no se puede generalizar, no se puede generalizar, hay que estudiar cada caso. ¿A qué edad recomendaría que empiecen con el canto o con la música, en general, un chico? Bueno, yo creo que con la música, ya con los bebés, se puede empezar a motivar y se puede empezar a despertar los sentidos, ¿no?, relativos a la música, como puede ser, pues, por supuesto, el oído, pero bueno, pues también todo lo que tiene que ver con la entonación y, bueno, pues captar, ¿no?, los diferentes matices musicales, timbre, altura y demás. para cantar como tal, lo ideal, si un niño empieza, una niña empieza a cantar con seis años, podríamos, a partir de ahí, empezar a desarrollar muchas, muchas habilidades. En el caso de los varones, el problema es cuando cambian la voz, ¿no? Bueno, últimamente, ya hay muchas investigaciones también en este sentido que plantean abordajes para que durante el cambio de voz no sea necesario dejar de cantar, sino que, bueno, se empieza a hacer un tratamiento vocal, efectivamente, en función de diferentes registros y demás. Y, además, si vienen cantando anteriormente, lo dificultoso, podríamos decir, que es empezar a cantar en ese momento si no tienes un control de tu aparato fonatorio. Pero si ya vienes cantando previamente y tienes una, digamos, un entrenamiento vocal, es más fácil afrontar el cambio de voz. Para alguien que está educado en un coro, ser solista después, ¿le perjudica o no? Porque nosotros tenemos un concurso hace 22 años. Uno de los temas es, el jurado trata siempre de que cuando un chico empieza a cambiar la voz, sobre todo los varones, que no es fuerza en la voz porque lo puede perjudicar. Pero el otro tema es, si el que pretende ser solista es bueno que se acostumbre mucho al coro. Como escuela puede ser, pero... Bueno, hay diferentes enfoques respecto a este tema. Realmente, realmente puede ser, digamos, en el entorno musical, puede ser un tema de debate. Una vez más, no se puede generalizar. Depende del coro, depende del maestro, de la maestra que esté al frente del coro, depende del trabajo vocal que se haga en el coro, del repertorio que se interprete. Hay muchos factores. No podríamos decir que es bueno o es malo de manera general. Habría que... ¿El trabajo del director del coro termina cuando sale ya el coro a cantar o cuando él... Depende algo los movimientos de él en un escenario? Bueno, depende de gran parte. Sí, sí. Es muy importante. Es cierto que el trabajo de ensayo es fundamental. Es fundamental para consolidar pues todo lo que va a ser el discurso, la propuesta interpretativa del coro. Pero luego es muy importante también esa conexión que suele en algunos momentos ser mágica que se genera en el momento del concierto y que solamente... Y que, bueno, quien dirige, quien asume la dirección musical es un poco como el catalizador de energía, ¿vale? Y que de alguna manera hace que se generen esos momentos mágicos, expresivos, etcétera, cuando, bueno, pues hay una conexión y se, digamos, se entra en una especie ahora que está muy de moda, ¿no?, del estado de flow, ¿vale? Que todo el mundo tiene su atención plena en este momento y se consigue pues porque está ahí alguien de alguna forma manejando la energía. Bueno, buen trabajo en San Juan. Muchas gracias, seguro que sí. Hablamos un poco de Causete. Hablamos de Causete. Después vamos a hablar con Carlos Lárez. Intendente, dentro de las realidades les ha tocado un segundo periodo en donde lo nacional no tiene que ver con lo local, en el caso de ustedes lo provincial tampoco tiene que ver con lo municipal, pero aparte con un latiguillo que se repite por todos lados, no hay plata. Claro. ¿Qué se hace desde un municipio? Lo nacional no tiene que ver con lo local ni lo provincial en una cuestión política, digamos, pero en realidad cada una de las medidas macroeconómicas que se están tomando a nivel nacional repercuten de manera inmediata. Pero ya hacías del mismo color político, ya no se puede ir a tocar la puerta. No se puede ir a golpear la puerta para los recursos, que esa es una realidad bajo este concepto o bajo este slogan del gobierno nacional de no hay plata, ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo? Por supuesto, y creo que esto es general para todos los municipios, estamos manejándonos con los fondos coparticipables, que son los que a través de la ley provincial están establecidos. Por supuesto que de allí cada municipio tiene el desafío de generar recursos genuinos, que no es... Que es otro desafío a la par del resto en este contexto tan complejo donde también hasta las tasas han disminuido el porcentaje en cuanto a las tasas del porcentaje de recaudación, ¿no? Porque obviamente hoy la familia está preocupada por llevar un plato de comida a la mesa y no seguramente por pagarnos la tasa de alumbrado si es que no está en la boleta del servicio de energía, ¿no? ¿Qué porcentaje tienen ustedes? Nosotros tenemos un porcentaje muy bajo en las mejores épocas, en las mejores épocas de recaudación no llegamos al 15%, imagínate que en este momento es mucho más bajo. Por eso también es que hemos tomado la decisión no en el aumento de tasas, pero sí aumentar el monto de las multas, que eso nos permite algunos ingresos y a la vez también acompaña el reordenamiento de tránsito que estamos llevando adelante, un proceso de limpieza distinto también dentro de todo el ejido urbano y por supuesto también acompañar todo el proceso que se está llevando adelante de pavimentación en el departamento que significa no romper las arterias de vuelta, digo, no volver a romper las calles que bueno, es lamentablemente una situación que sufrimos en forma permanente. Entonces bueno, vamos buscando alternativas, ¿no? Pero creo que estos desafíos son los que se presentan en forma constante para los municipios, para las administraciones locales, ¿no? ¿Cómo hacemos sin recursos? ¿no? Antes contábamos como decía a casi un momento con recursos nacionales y recursos provinciales que hoy no están presentes, ¿no? Hoy no podemos hablar de una obra pública que nos sostenga también la economía local, que sostenga la mano de obra. Nosotros pasamos cuatro años con mucha obra pública que sostuvo en esta época difícil de nuestra economía porque somos netamente vitivinícolas que es el tiempo donde se trabaja la agricultura en el departamento en esta etapa no sostuvo la obra pública. En este contexto no y se nota muchísimo, ¿no? En cuanto a los pedidos que llegan al departamento y de las distintas, desde los distintos sectores porque hay que decirlo con esta realidad, ¿no? Desde los distintos sectores, no solamente aquel más humilde, de los distintos sectores y fundamentalmente una clase media que se queda hoy sin trabajo, ¿no? Sí, sí. Causete tiene una particularidad, debe ser, tiene en su égido uno de los lugares más atractivos a nivel turístico, pero son casi todos excursionistas, entran y salen y no quedan, poco es lo que queda en el departamento. Sí, es todo un desafío de Difunta Correa que si bien hay un hotel allí no lo administra el municipio, lo administra el gobierno provincial que también es otra dificultad para poder coordinar, ¿no? ¿Debiera...? ¿Se imagina ir a quedarse en un hotel de la Difunta Correa? Tienen, una atractiva capacidad. Tienen algo de, tienen un cierto número, digo, de alguna manera asegurado en algunos fines de semana extendidos o en época de Semana Santa que es un poco mayor, pero eso no significa que los ingresos de ese turismo formen parte de la zona centro de Causete y eso tiene que ver con todo un trabajo que hay que desarrollar para poder hacer que también aquellos que visitan Difunta Correa también puedan entrar por las diagonales de Causete, puedan también gastar sus recursos que es lo que buscamos a través del turismo como una fuente de recursos para nuestros ciudadanos pero también como una fortaleza en la economía local. Todo eso es un trabajo que hay que verdaderamente desarrollar y lo estamos haciendo a través de un programa que se llama Causete Camino de Fe que buscamos incorporar a este trayecto hasta llegar a Difunta Correa otros lugares u otros santuarios que nos permite de alguna manera hacer que las otras comunidades sean parte de esto único que tiene Causete que es Difunta Correa. Por lo pronto que no le gane el gauchito J. No, no, no. Hay que trabajar mucho. Tenemos San Expedito también en Bermejo que también es de Causete. Bueno, hay varios santuarios. Los otros días quedó conformado las autoridades del partido justicialista. ¿Quedó conforme cómo se ha armado? Mira, yo creo que esto es una decisión que se ha tomado con algunos sectores. Lo dije desde un principio que hay necesidad de renovación generacional y de género por sobre todo también que son los desafíos hacia adelante que hay que mantener porque hoy nos preguntamos y bueno, ¿cuál va a ser el rol del partido justicialista en este contexto? ¿Va a ocupar el rol de oposición de una oposición que construye también que permite también mejorar la calidad de vida en cuanto a propuestas a un gobierno que hoy no resulta ser de nuestro color político? Digo, este escenario se construye o se reconstruye restableciendo esa relación con la ciudadanía que creo que hemos perdido. Ese es nuestro gran desafío. Espero que también las autoridades estén a la altura de esto, las nuevas autoridades. Creo que sí, esperamos, acompañaremos desde donde nos toca estar. Pero es un poco esta más que unidad es un acuerdo, ¿no? Sí, es un acuerdo. Yo siempre digo que estas no son cuestiones de unidad sino de única lista, ¿no? No es una lista de unidad sino una lista única que la unidad hay que construirla. Esto es un proceso mucho más largo que tiene que ver con poder administrar disensos que son muchos seguramente también poder lograr consensos con el paso del tiempo, ¿no? Sumina, hay gente dentro del justicialismo valores nuevos que incluyo Sumina como puede ser el caso de San Martín el caso de Raus que tienen ya una personalidad definida como dirigentes provinciales. Por ahí se dice ¿están los de Gioja o los de Uñay? ¿Esto sigue teniendo un valor o en este momento son todos iguales? Yo creo que eso sigue siendo parte de este escenario, ¿no? Creo que es con lo que vamos cargando en la mochila pero creo que es lo que hay que comenzar a romper, ¿no? Porque incluso hasta Gioja y hasta Uñac se han corrido de este escenario digo, así sea momentáneamente pero para que se genere otra realidad u otra manera de abordar esta realidad. Entonces creo que tenemos que dejar de lado también estas categorizaciones que desarrollamos hacia adentro que no nos permite crecer. Ese también es un desafío que hay que lograr, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Patricia Moreno La situación que se dio a conocer hoy estamos punto ya a finalizar lo que es la monda de canales porque empieza la temporada de riesgo y desgraciadamente con el 70% de los canales limpios hoy comenzaron a dar otra rueda para ver en qué condiciones estaban. Por la inconducta de la gente tienen que empezar de nuevo porque más del 30% de esos canales que ya se habían limpiado del 70% están nuevamente con esqueletos de bicicletas todo lo que encontraron y pudieron tirar nuevamente lo han tirado. Bueno, yo creo que lo más barato sería cubrir esos canales. Hoy en día el agua se conduce a través de tuberías ya no es a través de canales descubiertos que además tienen filtraciones. En departamentos por ejemplo de Canal Perón Benavides hay zonas que son todavía medios rurales y son los canales de riego y todo eso toda la gente lo que encuentra lo deposita. San Juan tiene 700 kilómetros de canales hay que tubarlo y el canal Benavides ha quedado en plena o sea zona urbanizada de Chimbas y vendría a ser el servicio cloacal de algunos barrios de emergencia de todo bueno Juanca ya se agranda la mesa de nuevo si se suma Ana Clara Bustelo es directora de cine Tatiana Oruste es productora de cine ellas han estado en Chile con la película El agua nunca dolió película sanjuanina y ya vamos a estar hablando de lo que ha pasado Bueno ¿y qué vamos a hablar con Carlos Fernández? Carlos Fernández podemos hablar de coach y de psicología pero creo que de coach hay mucho de lo que se habla y quizás se engloba todo adentro si me tenés que definir ¿qué es lo que hace un coach? Un coach busca herramientas para poder destrabar situaciones puntuales y concretas en la vida de las personas sea en el ámbito laboral en el ámbito emocional en el ámbito familiar en definitiva lo que busca es que esa persona pueda salir adelante no solamente con una terapia verbal sino con acciones concretas así es como yo definiría el coach ¿y qué lo diferencia del psicólogo? Es como que penetra más es más rápido yo primero estudié coach y luego estudié psicología las uní y me dio un combo que me da la posibilidad de poder llegar donde en ocasiones cuesta más tiempo por ejemplo uno tiene un duelo de cualquier tipo sea emocional o una pérdida familiar normalmente un duelo en psicología tardas aproximadamente entre 6, 8, 10, 12 meses en poder cerrar la vuelta con el coaching se trabaja más rápidamente es decir desde afuera hacia adentro y en psicología trabajamos más de dentro hacia afuera es más lento cada uno dicen que cada maestrillo tiene su librillo cada psicólogo cada coach lo hace de manera distinta muchas veces lo que pasa porque hay mucha gente que se dice coach pero aparte es una carrera universitaria hay cursos de formación como en todo pero aparte muchas veces se le dan herramientas para que llegue determinado tipo de nivel esa persona pero esas herramientas después no lo sostienen y hay gente que termina dañada con todo eso y hay como todo porque se lo levanta hasta allá y después no le da después las herramientas para mantenerlo hay de todo hay personas que hacen una terapia creyendo que hay magia y no, no hay magia hay un trabajo que hay que sostener que hay que mantener por eso siempre se dice que las terapias tienen que ir acompañadas de procesos o sea nadie te cambia de la noche a la mañana y quedas acá arriba y acá arriba te quedas tienes que ir acompañándolo tú ves un político por ejemplo que es coacheado y es un político que necesita constantemente hacer ajustes por ponerte un ejemplo o un deportista o un empresario no es hice unas sesiones y ya sé todo no, no, no es un trabajo constante hay que estar detrás de esa persona acompañándola en el proceso y sobre todo haciendo como yo digo ajustes y regulaciones concretas esta palabra apareció por primera vez en el fútbol cuando todas las palabras en el fútbol eran inglesas en el deporte es decir coache viene en el deporte después el boxeo también sí en la universidad estadounidense donde se nace el tema del coaching donde había muy buenos estudiantes pero que deportivamente despuntaba y necesitaban que hubiera un complemento que fueran buenos estudiantes en las universidades que tienen mucha tradición pero que a la vez también fueran buenos deportistas entonces todas esas técnicas ahí se adquieren del deporte y pasan automáticamente al mundo que vivimos hoy en día ¿a las empresas les sirven? mucho muchísimo Juan Carlos hoy en día casi todas las empresas que quieren ir un escalón hacia adelante trabajan con el capital humano y el capital humano hoy en día necesita herramientas constantes después de estas pandemias que hemos vivido de estas situaciones tan complicadas y de los cambios generacionales es muy difícil en una empresa que no se coachee poder combinar la innovación de las generaciones que tienen entre 19 y 25 años 35 y el que tiene 45 55 o más es decir la experiencia poderla unir con esta innovación que traen nuevas tecnologías nuevas formas de ver el mundo empresarial es importantísimo coachearlo y poderlos unir pero es como una visión ajena a la empresa de alguien que trata de unir sin ser parte no puedes entrar hay una forma hay unas metodologías distintas hay una que se llama shadow coaching que son como sombras que uno se coloca dentro del equipo por dentro y lo va armando y luego te sales y dejas toda la estructura armada luego hay personas puntualmente que se coachean que son personas que necesitan desde su rol que tiene de liderazgo de participación dentro de un equipo trabajar ciertos concertos y ciertas habilidades de programación neurolingüística de dicción de expresar de poner en palabras lo que le pasa es decir hay muchas formas de trabajar el coaching dentro de una organización ¿cómo va a ser ese mundo que viene ahora con el coaching? porque me imagino yo que vamos a estar en el mundo cuántico vamos a estar en el mundo de inteligencia artificial y mira Juan Carlos yo para mí ha habido dos grandes hitos yo tengo 56 años que me han marcado y me han dejado como a veces tambaleando uno fue cuando apareció internet sinceramente a mí me cambió de estudiar con las enciclopedias a estudiar en un monitor y un hecho que me está cambiando la vida es la inteligencia artificial yo hoy en día trabajo de una manera que me quedo absorto en la elaboración de un documento en pedirle asesoramiento en infinidad de cosas que hasta ahora era estudio preparación y que hoy te lo da te lo da entonces ¿qué mundo vamos a vivir desde el coaching? yo te digo que es un mundo desafiante cuando llegó la pandemia se nos quemaron los libros a todos los psicólogos yo tenía conexiones con gente de Noruega de Finlandia de Alemania de Turquía todos estábamos en la misma situación y no sabíamos cómo íbamos a darle herramienta a las personas yo nunca había vivido una pandemia nadie había vivido una pandemia ahora estamos en un proceso de tantos cambios que nadie ha vivido la inteligencia artificial estamos caminando por ella y caminando y tropezando entonces va a ser complicado pero es un desafío más los que están en inteligencia artificial todavía no saben hasta dónde se va por eso hay tanto miedo mi hija tiene 15 años y yo la veo trabajar haciendo los deberes con la inteligencia artificial es decir los profesores que tenía de apoyo han sustituido totalmente la inteligencia artificial a ellos ¿me entiendes? y realmente es alucinante ver cómo interactúan seis personas que parece algo ilógico ¿no? cada uno conectados en el mismo lugar en la misma posición haciendo un trabajo elaborándole la inteligencia artificial dándole los resultados ¿sabes que lo único que no cambió? el aula el aula sigue siendo lo mismo como si no hubiera pasado nada pero también cambiará eso yo creo que ¿te cambiará? claro va a cambiar hay que dar las herramientas también hay que darlas y hoy el celular es una herramienta no podemos ir en contra de la tecnología y para muchos profesores todavía es algo con lo que compiten y tienen que entender que hay que buscarle la vuelta hay que motivarlo la próxima semana si vienes hablamos de cine bueno me encantaría porque me gusta ahora quédate a escuchar pero no voy a intervenir Juanca tenemos dos una productora y una directora de cine si la película el agua nunca volvió una película sanjuanina Ana Clara Bustero la directora Tatiana Oruste la productora han estado en Santiago en un festival internacional pero quería encontrar primero que es lo que el agua nunca dolió bueno el agua nunca dolió es nuestra ópera prima nosotros somos la productora Pes Dorado somos socias juntas tenemos esta productora en San Juan y hace siete años venimos desarrollando este proyecto y lo hemos filmado en diciembre del año pasado y principios de este año y bueno ahora estamos en etapa de montaje y postproducción pensando un poco en el futuro estreno ¿Pueden estar en un festival sin estar terminada la película? sí, sí, sí son instancias previas que se hacen que se ayudan sobre todo le sirve mucho a la gente que son a óperas primas que son primeras películas como para darse a conocer en la industria y conocer gente que va a permitir después que la película tenga un recorrido en nuestro caso particular por ejemplo nuestra motivación más grande de participar de Sanfic que fue el festival internacional de Chile de Santiago de Chile era ir en búsqueda de agentes de venta porque como nosotras como contaba Ana la película es producida por Pez Dorado en coproducción con Uruguay una productora uruguaya que se llama La Mayor y gracias a ese apoyo estamos finalizando la película la estamos montando y se va a hacer toda la coproducción allá en Uruguay entonces en nuestro caso nuestra necesidad más grande era darnos a conocer con agentes de venta que puedan como encontrarle un camino un recorrido a nuestra película pensando en el estreno y en los posibles festivales ¿qué duración tiene la película? actualmente dura una hora y veinte hubo un largometraje es un largometraje al principio graba dos horas y hemos reducido 40 minutos y los comentarios de los programadores y los agentes de venta en el festival han sido que es un corte que está muy cercano al final así que estimamos que va a durar aproximadamente eso ¿es un documental o es...? es una ficción es un largometraje de ficción y cuenta la historia de Juana que es una nena de nueve años que en la crisis del 2001 tiene un accidente andando a caballo se fractura la cadera y tienen que intervenirla y bueno un día entre medio de toda esta crisis se despierta y la han operado entonces empieza la lucha de ella por recuperar su autonomía y encuentra en el agua un medio para salir adelante por eso se llama... Ahí están pasando las imágenes pero... ¿de fotografías? Sí, sí tal vez si dividieron la pantalla podrían ver al mismo tiempo todas las imágenes ¿no? Este... ¿estos dónde fue filmado? ¿acá en San Juan? En San Juan plenamente todo el elenco y los técnicos son de San Juan y bueno lo filmamos en distintas locaciones algunas en el centro también filmamos en la defunta en un colegio en una heladería la mayoría de las cosas del hospital sucedieron en el hospital Rawson así que estuvimos ahí varias locaciones ¿y quiénes actúan? Bueno la protagonista se llama Máxima Moral es una niña de... ahora tiene 10 años y bueno también actúa Serena Carrascoza José Nequini Martín Aguado y Gema Vera ellos hacen el núcleo familiar chico digamos Dentro de eso ¿cómo es hacer cine en San Juan? porque no es un lugar en donde están tan adaptados en otros lugares imagino que quieren alquilar algo y ya hay gente que se dedica a eso ¿cómo es en San Juan? Nuestra... bueno es una gran pregunta porque cuando nosotras iniciamos este proyecto en... que conseguimos fondos para filmar un teaser que nos sirvió como para salir a buscar más fondos para poder hacer la película un teaser es como un trailer que se hace previo para... justamente para eso fue como traer todo de afuera porque bueno lo real es que las cámaras que queríamos utilizar y demás no estaban acá en la provincia y... y bueno y ahora hicimos como algo mixto entre San Juan porque ya hay mucho la industria audiovisual san juanina está creciendo un montón entonces hicimos como un mixto de conseguir cosas acá otras cosas las tuvimos que traer de otras provincias San Luis había crecido mucho en esto no sé si siguió creciendo o no San Luis tuvo su época también que tuvo su auge luego se quedó como un poco sin apoyo y ahora están de nuevo reactivándose y está creciendo de nuevo muy rápido también en su industria audiovisual nosotros siempre lo sostenemos acá que la cultura o el espectáculo para una provincia minera es esencial completar con eso esa economía naranja que produce mucho mucho se expande y da mucho trabajo sí la verdad es que nosotras de repente charlábamos que siempre somos nosotras dos solas en la productora durante siete años desarrollando la película buscando la manera de conseguir fondos y demás y de repente un momento a otro en diciembre éramos más de 30 personas 30 personas solamente de equipo técnico más de los 20 actores que estuvieron en la película trabajando junto con nosotras para crear esta película y ahí nos dimos cuenta como wow también generamos empleo como más allá de hacer cultura más allá y saben conseguir dinero que esto es lo principal sí además de que el cine es una industria que mueve muchísimos rubros de la economía entonces también se generaron muchísimos movimientos de catering servicios de transporte alojamiento siempre decimos que San Juan como futuro turístico lo que tiene es los congresos pero los congresos necesitan de todo este complemento si no no vienen dentro de de eso ¿cuáles son los próximos pasos? bueno ahora venimos recargadas de pilas porque ganamos obtuvimos dos premios en Sanfic Industria uno es el pase directo a Working Progress en Málaga en el Festival de Málaga espectacular así que estamos súper emocionadas muy contentas para nosotros es una oportunidad de expandirnos también al mercado europeo que todavía no lo vivimos y lo valoramos un montón y otro es el premio de la TAM Cinema que es un medio de comunicación internacional de cine que nos permite difundir el estreno y la publicidad de la película entonces los pasos ahora a seguir es poder terminar con la postproducción de sonido que se va a hacer en La Mayor en Uruguay con nuestro coproductor y el color que se hace en Colombia a través de un premio que obtuvimos de 235 que es una casa de color colombiana así que bueno creo que es el color el color es toda la postproducción que tiene que ver con la imagen con los colores los colores y el terminado final de la imagen digamos la idea es que vaya a sala o que vaya a un idealmente la idea es que haga su recorrido en festivales que eso es un poco lo que hemos estado diagramando ahora que hemos estado allá en Sanfic y que queremos trabajar conjunto con una gente de ventas y luego sí por supuesto que estrenen las salas argentinas de nuestro país y en San Juan también y uruguayas y uruguayas si no pasan por sala no pueden aspirar al Oscar así que tienen que ir hay una diferencia siempre una producción independiente es muy difícil conseguir cantidad de salas claro porque te viene una superproducción de Estados Unidos y no te deja pero ahora cuando vos lo combinás con el streaming quizás explota en un streaming y pasa a ser una película muy difundida ya por el hecho de haber ido a través de nosotros haber obtenido financiamiento del Inca el Instituto Nacional de Cine tenemos que hacer el estreno en sala y bueno y a partir de ahí si puede terminar en una plataforma de streaming hay que ver si hay Inca si hay Inca sí, sí, sí bueno muchas gracias mucha suerte muchas gracias si necesitan a alguien que vaya a cubrir la participación de ustedes en Málaga nos ofrecemos y lo último que quiero decir es que planeamos el estreno para el primer semestre el próximo año y nos encantaría que se guarden esa fecha para ir a verla a los cines porque la hacemos para que todos la puedan ver por supuesto por supuesto ahí está que se guarden Gracias por ver el video.